Preparémonos, salimos en 3 minutos. ¡Vamos! Preparados. Luz verde, es hora de entrar a la zona de guerra. Tomemos el equipamiento para caídas. Salimos en 3. Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. El de pizajot. El de los 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 pizajot. Temos la cuesta crisis. Tiene la agresividad de balada Vámonos Los compas están en el otro castillo Creo que están las armas Están en la otra caja 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 Me asustaste Están en la otra caja 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 Por la tienda 1 ¿Alguien tiene cartuchos en medio perú? No tengo balas Es que esos weyes... Ah Con las armas eh Contigo Se ven disparando No Aquí tenemos uno arriba Bajo, bajo, bajo No me jodan ¿De dónde? Vergas, me bajaron de arriba Qué madre, es que está matado wey No se puede... No wey, no wey No wey, no wey No wey, no wey Cuidando tu culero, vete de la verga Médico, estoy llorito Córreme, córreme Ah, tengo revivisión Ah, debe estar la verga Ya voy por allá ¿Tenemos gente ahí donde está? En el más cazado Tengo balas ¿Y gente? Un sniper En el cerro Ya lo vi Tengo uno atrás No tengo balas Acá por el carro Toma No tengo balas, no tengo balas Tenemos gente por todos pinches lados Ahí está El problema es que no lo veo wey La verde Hay que retroceder de aquí amigo No lo veo wey, puta madre No lo veo wey Tira, me tira, me tira, me tira Ven por la derecha Yo llevo para allá Verga Muévete Acá hay balas Movieron más a la derecha No lo veo Cuidado, cuidado Cuidado Están por acá No hay corda Grande amarillo Ahí viene uno por atrás Por donde veníamos wey puta madre No me acuerdo Sí, ya lo voy, ya lo voy No hay aquí arriba Madre ¿Cómo estuvo? No mames, no le dieron a la puta bala ¿Quién rompió vidrio? Me quitaron una de atrás Están viendo la posición Están cayendo Tiro con estos güeyes, puede haber gente ahí Hay gente arriba Sí, 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 en punto de ver Estoy subiendo por las escaleras de aquí Cambiando la posición Cambiando la posición Vean dos güeyes Se me hace que uno de ellos Los tengo aquí arriba Se me hace que uno de ellos Se me hace que uno de ellos Se me hace que uno de ellos ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, pelito? ¿Qué te dije? Te le iban a dar, ¿no? Te dije. Te dije, cabrón, te dije, pero no nos vamos a ir, güey. No nos vamos a ir a la verga. Pero lo primero es la Wii, lo primero es la Wii. La mamada. Como la puta mamada. No nos vamos a ir a la verga, no nos vamos a ir a la verga. Y quisieron jugar otra vez los vatos.